¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y hoy como veis estamos aquí en un nuevo parque Vamos a seguir con esta serie de visitando nuevos parques y hoy estamos en el de Granollers Este parque tiene mucha historia ya que aquí pues fue uno de los parques donde más venía cuando empecé a montar Tenemos una crew en Mollet y ellos tenían otra crew y nos juntábamos aquí todos y montábamos y nos íbamos por hacer street y la verdad que lo pasábamos muy bien Hace que no vengo a este parque como quizás 6 años aproximadamente y la verdad que mola bastante Lo único que por ejemplo ahí está bastante húmedo, ahí también aquella curva, ahí también donde no da el sol Porque aquí hace mucho frío de noche y hay mucha humedad, ¿qué pasa? que se moja todo, se humedece todo y luego cae toda el agua para abajo Entonces hay que secarlo y por cierto no he presentado a Fernando, lo tenemos por aquí Vamos a montar un poco por aquí hoy, vamos a darle y a ver qué es lo que sale Este par mola porque por ejemplo aquí tenemos este bol, tenemos este que es bastante profundo, uno más pequeño allí Y aquí tenemos un spine grande y un spine pequeño, una barrancilla muy pequeña allí que es para skate porque la bici ahí no llega ni siquiera Y lo bueno de aquí es que hay muchos transfers, ¿vale? Como veis, se posee el transfer del spine pequeño al grande, del grande al pequeño Del bowl este al spine De este bowl a aquel bowl de un lado al otro De este bowl a este otro, bueno hay un montón de transfers ¿Cómo lo ves, aparte desmojado? ¿Cómo lo ves, aparte desmojado? Claro Hay bien que ir para algún sitio porque esto no, si no tira, no tira para hacer aire Este bowl, tío, creo que es el más grande que he visto, eh De todos los que he visitado Este es súper amplio Me da una vuelta en el bowl, pero está muy mojado, mirad cómo se queda la rueda Que aunque sea humedad, pero se pega y al que voy a acelerar un poquito, me derra para atrás Hay que tener cuidado porque a veces se va la rueda delante y si aquí te la pegas ahí viene Que rebote, tío, cómo me duele Y ya está ¿No te acuerdas del Vare Finial? Si Que buena esa eh, sobrado Me ha hecho mierda Sobrado de parte Y ya está Sobrado de parte Y ya está Y ya está Lizo Y ya está Fue Y ya está vamos a ver un ninja drop de fernando de la baranda esa para que hablo ni hablo mejor ya toma de guapo eso si, para grabar no se si me voy a tirar no, yo tampoco, pero bueno he grabado por secaso para, para que fiel a ti era alto que alto chavales eso se merece 15.000 likes porque es un pedazo de reto y un pedazo de salto porque yo lo he visto yo no te he dicho nada pero lo estaba viendo muy alto y además no es lo alto es lo ancho que al menos hay un metro de ancho para meterse a la rampa y vean la barandilla que es son tres dedos chavales tres dedos de barandilla y poner el pie aquí y estelizarse es muy chungo lo vamos a se va a subir otra vez para que veáis como estaba puesto porque ha sido bastante imprevisto lo ha dicho yo voy a subirme ahí pero no se si voy a tirar como tiene controlado el ninja drop dice que se quiere tirar otra vez que me tocó un poquito antes la rueda me quieres dejarlo bien fino no? no dice apreciado pero lo he cogido así si luego lo lees en una cámara lenta ahí como lo cogiste probarlo y ya nos comentaréis que tal si lo habéis notado y si podéis probarlo desde un bordillo pequeño o cosas así al principio ahí de pequeñito de pequeñito aquel se puede hacer de aquí directamente desde la rampa Fernando ha ido a apretar las bielas y me ha dicho que me dedica a un truco así que vamos a ver que es lo que hace ¿no te acordabas? la has pisado tío la has pisado ya no te acordabas estas pedales no, 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 no no me he sabido que hubiera sonado algo raro ahí a ver bueno, igual le puedo tirar más si, un poco guau chaval mira cómo ha quedado el pedal Y está rajándose por aquí también Chavales, mirad como ha quedado el pedal Dios, está desmontadísimo Rajado por aquí Por aquí Por aquí Ya está No, no, no No puedes montar más con esto No Pues lo tenías ya, tío Estaba ahí O sea, te caíste encima del pedal Y ya solo era entrar O sea, te fijas hacia la derecha Bueno, chavales Ha sido una jornada bastante tranquila Hemos estado un poco light Pasando un buen rato aquí En este park Lo malo es que ha estado casi todo el rato mojado Bueno, chavales, ya estamos de vuelta ya Este ha sido el vídeo de hoy ¿Cuándo volvemos a verte, Fernando? La próxima semana, si quieres ¿Sí? Bueno, pedidle un rato a Fernando Que queréis que haga el siguiente vídeo Cuando jugueraemos Y lo va a hacer Lo va a hacer por vosotros ¿Vale? Por los viejos tiempos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!